Se lo vamos a presentar de las canciones de los corridos grandes para que le tome su cervecita mi primo Dice más o menos Ya no soy el ayudante Hoy soy jefe de la plaza Ya no son paga de vidrio Largo perdiendo de nada Un río como un campesino Ahora soy el botán blanca Es el ancho de la palma Si miras como te extraño De una prisión de Durango Se les pudo licenciado También le llaman el tío Jefe de jefe inventado El dinero da poder Como ya todos lo saben Cuales seres mi terreno Donde más verdes salgaste Por el todo México entero En cuanto yo en todas partes Hay una fiesta en Monclova Me están tocando un conjunto Que toque puros corridos Y que nos toque el impacto Saludos para mi hermano Que te la pica mirar Que te la pica mirar Yo todavía soy el bueno Mi cuero para el que brinque Por todito cuñacán Los cartelones lo dicen Saludos para el gobierno Nada más pa' que se ubique Es generoso el mandatón Nos tenemos que alinear La mafia nunca perdona Nos tenemos que alinear Siempre pase lo que pase Saludos pa' Juliaca Saludos pa' Juliaca Saludos pa' Juliaca